Mucho se ha hablado de las peticiones y exigencias de académicos y administrativos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro que llevaron a la huelga con duración de poco más de dos meses. Ahora es turno de conocer el efecto que esta trajo en los estudiantes en su semestre escolar y en sus vidas. Son ellos quienes nos hablan de los estragos de la huelga. Bueno, que los exámenes se retrasaron, también algunas prácticas ya no se llevaron a cabo. No, se va a extender lo que es en periodo vacacional, salimos lo que es hasta el 15 de junio. Pues es que más que nada te retrasan mucho en el semestre y por ejemplo nos alargaron el periodo escolar hasta julio. Entonces como que si tenías programado alguna salida, entonces te afecta. Y pues también de que ahorita ya casi todo lo están haciendo muy forzado, o sea de que ya nos atrasamos, hay que trabajar y trabajar y sí. Y si no, se afecta también. Este, pues se van a ver un poco más presionados todo. Pues sí, un poco porque se reduce el tiempo y necesitamos tener el, cubrir la mayor parte de materias de lo que es la carga académica. Pues sí, en los retrasos, tanto académicos como de todo esto que se detuvo, investigaciones se detuvieron, la tesis también se detuvo. Con imágenes de Raimundo Basaldua para Agencia Unimedios, Teresa Quirós.